Inside Racing patrocinado por Dunlop Siempre que aparece, los fotógrafos ya la están esperando y sonriendo, disfruta siendo el centro de la atención Su cara y el apellido alemán del automovilismo por excelencia es un atractivo mágico para los aficionados Salgo con el coche y me divierto Si soy rápida, estaré contenta Además, intentaré que el coche acabe de una pieza y entonces, por la noche, nos tomaremos una copa Brilla como su casco, especialmente cuando lo lleva puesto cuando está sentada en el asiento del conductor de un coche de competición pisando el acelerador Ya lleva en estos siete años primero en el Reto Mini, luego en la Copa Seat y de nuevo en la Mini Cora, aquí con Cristina Schurer dos chicas muy normales casadas con el sueño del automovilismo de gran altura Mi padre solía competir como aficionado y cuando había recursos, también competía en el NOSLIF Cuando era niña, solía ir con él a Nürburgring para ver todas las carreras que podía Cora hace mucho que ha dejado de ser la hija de un trabajador de gasolinera y esposa de un piloto de carreras Ahora tiene su propia marca Es presentadora de televisión, modelo y piloto He derrotado a todos los prejuicios que dicen que las mujeres no saben aparcar y tampoco conducir Estos últimos diez años ha compartido camino con Ralf Schumacher Boda civil en 2001 Desde entonces la pareja ha vivido en Salzburgo y tienen un hijo, David Se conocen desde que eran jóvenes en Kerpen Ralf, el piloto, Sumi 2 Cora, la empresaria con experiencia La familia es siempre parte de los titulares de los famosos Sin embargo, Ralf, expiloto de Fórmula 1 y hoy en día en el DTM echa un vistazo de vez en cuando cada vez que su Cora vuelve a vestir Mini Sabe más de Mini que yo pero básicamente sigue recibiendo uno o dos consejos de vez en cuando de mi parte, sí Cada día más y mejor ella camina por su propio pie dispuesta a obtener más información Los días en los que se hablaba de ella como la rubia del paddock de Fórmula 1 ya han pasado tanto con fotos sexys o con fiestas calientes en el escenario de la Fórmula 1 Ese fue el papel que tuvo que representar en el rol que la hizo famosa como la mujer del Sumi pequeño y se la conocía más por su imagen que por sus logros Pero ahora es distinto Desde 2010 ha vuelto al reto Mini Su primer coche fue un Mini que le encantaba Este año, por primera vez, hace toda la temporada Intenta ganar a la gente con su encanto, su ambición y su trabajo Aún estamos retocando la configuración Tenemos que perfeccionarla todavía Por supuesto, tengo que aprender a hacerlo bien y es en eso en lo que estamos trabajando ahora Coche de competición, 211 caballos y 1.100 kilos de peso Sin Cora, por supuesto Quiere mejorar, aprender más y desea subir al podio El onceavo puesto es hasta el momento su mejor resultado Gracias a su pequeña mascota Sí, es un unicornio del color del océano Es mi amiguito Y en el reto Mini ha hallado muchos otros Está claro que se siente cómoda con el equipo Caisley International La ven como un piloto de carreras totalmente normal que resulta que es una mujer Aquí no es la diva con aires de celebridad sino una más de ellos Busca adaptar su coche perfectamente a su estilo de pilotaje Tiene hambre de experiencias Tiene a todo el equipo en la palma de su mano Cora nos exprime todo lo que sabemos Es muy ambiciosa Yo podría aprender de su ejemplo Hemos hecho muchísimas pruebas y trabajamos en el coche y por supuesto que espero que también sea capaz de cosechar algún premio este año Ocho fines de semana de carreras en el reto Mini Ahora quiere estar de forma regular dentro de los 10 mejores Impresionando con los resultados de las carreras en lugar de ser simplemente un caramelo para los ojos Cora Schumacher La mujer más rápida de Alemania en un Mini